Estamos asustados porque estamos en un lugar donde se supone que no deberíamos tapaquear Yo le estoy dando con todo al dron todavía para que llegue antes de que llegue la policía y nos metamos en problemas Es medio peligroso manejar aquí porque ustedes pueden ver esos troncos que están ahí Es básicamente de cuando esto no era playa Y... Nah Hay varias gente al año que pasan trabajo con esa vaina Feo, feo que le va a mi lado La c**ta que se le está haciendo Estamos manejando en la playa 4x4 donde vamos a ver los famosos caballos salvajes de aquí, de Corolla Esos caballos los trajeron hace pilas para acá como en los años 1500 los españoles Cuando ellos estaban tratando de conquistar el mundo o descubrir el nuevo mundo como ustedes le quieren llamar Un policía nos paró allí alante porque nosotros estábamos parados y que haciendo videos y dándonos a like fotógrafo Y ellos nos dijeron, tiene que seguir manejando Luego de una milla tú te puedes parquear donde tú quieras Esa casa que está ahí, luego que tú pases esa casa es que tú puedes parquearte en la playa Antes de esa casa tú no puedes parquearte O sea que vamos a tratar de buscar un parqueo ahora, por ahí alante De... Esta variedad de parqueos que hay aquí Pero yo siento que ya que estamos activos O sea, ustedes pueden creer que hay gente que vive ahí loco O sea, viven ahí en la playa y esta es la calle de ellos O sea, para ellos ir al supermercado ellos tienen que salir del arenazo De ahí para allá, para la comunidad, para el pueblo Yo lo llamo a ellos la gente de arena Yo pues estar viendo para los lados nos podemos quedar ahí bacanamente Mi gente, esa casa ahí, ve, está en venta frente a la playa Nada más que si viene un tsunami No ha habido un avistamiento de caballos todavía Como ya podemos parquearnos, vamos a hacerlo aquí Cedric Vamos a hacerlo ¿Cómo estamos mi gente? ¿De dónde tú eres bro? De Haití loco, de Haití Representando Decidimos parquearnos para hacer par de toma de b-rolls Vamos a tratar de hacer unas cuantas fotos que ustedes van a ver a continuación aquí Pa, 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 pa No, mentira, los efectos yo se los pongo después en el video Como ustedes pueden ver, las casas están usualmente allá atrás Ahí está ese pelícano, como que ahí paga placa Él tiene que salir volando porque él me miró, usted tiene que salir de ahí Tenemos aproximadamente como una hora y veinte minutos manejando Yo creo que vamos a llegar al borde de la frontera con Virginia Porque nosotros estamos en el estado de Carolina del Norte Y al final de la playa está el borde con Virginia Y nada, es una pena si no podemos mover los caballos Esta es la primera vez que este Drip manejera a Déni Y parece que hace carrera de rally, eh, para Red Bull Tenemos alrededor de dos horas casi manejando En busca de los supuestos caballos salvajes Tienen decepcionada, yo quería enseñárselo a ustedes ¡No hay caballo, mi loco! ¡Es un video, bro! ¿Dónde estamos? Seguimos en busca de los caballos, pero los caballos, nada que aparecen Yo creo que esta va a ser la temporada 1 en busca de los caballos salvajes Y en el segundo video esperemos que lo encontremos, los caballos Íbamos de regreso para la casa, allá, desanimados, porque no encontramos los caballos Y encontramos un bote para allá Estamos en un lugar donde se supone que no deberíamos estar parqueados Yo quería sacar el drone para hacer un video a ese barco pesquero Que estábamos viendo allá, porque tenía muchas aves alrededor Yo le estoy dando con todo al drone todavía, para que llegue Antes de que llegue la policía y nos metamos en problemas A correr los leques ¡Llegó, llegó! Llegó, mi loco, pero a ti mismo No vimos los caballos, pero vimos eso ¡Aterriza, vámonos! Yo creo que viene la policía por ahí ¡Lo logramos! ¡Vámonos! No encontramos los caballos, pero estamos felices Espero que ustedes hayan disfrutado de toda esa toma que llegamos a hacer Nos vemos en el próximo video y suscríbanse Dejen un comentario si les pareció interesante Creo que tenemos que hacer fotos con este lento ¡Hablamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!